DE LA GENERA Larvani despertate, ya no doy la tarde Ay! Dios Nío Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a vender Cuando fui a la facultad Dicenme a un gato se comió la banana La única banana que había Che, estoy saliendo para allá Lo pasa a buscar Roberto Traumerto Y voy con Zapo Nos vemos gatito Nos vemos allá Eh, Lordani, anda a laburar Dejá ese juego Estoy esperando a los clientes Ya van a llegar, va a ser Poné esta limpiada por lo menos Nah, para qué Sucia Que trabaje el mono Uh, ahí llegó un mensaje Uh, le voy a poner pausa A ver qué dice Hola, Lordani Hacés envíos Quiero seis tablas secret Soy Avellaneda Y otra cosa Aguenta torrentes Eh, sí, sí, sí Hago envíos a Avellaneda Y todo Zona Sur Eh, en la estación Cómo es esto Eh, pero dejámelas conseguir De algún maneje voy a hacer Y te las consigo Las seis tablas Para mañana, dale Mañana a las cinco En la estación de Avellaneda Bueno, dale Nos vemos Viste Al toque ya me apareció Un pedido El envío del lordista Es lo mejor que hay El mejor servicio Para los pibitos Arriba Arriba ¿Qué andaba? ¿Qué andaba? ¿Qué? Bueno, guacho ¿Qué me trajiste? Un pucho te traje Un pucho ¿Qué te dice? El borracho drogadito La chimenea, boludo La chimenea humana A ver Yo te voy a ayudar En la facultad, chubaca Vila drogándose Sí, se está drogando Te vendiste, basura Te vendiste A ver ¿Ves? ¿Visto? ¿Plano medio? Plano medio Plano medio Plano medio Plano medio Tony Braxton I'm in the house So hot and I can kill the sky Bitch We live up in here, y'all It's getting high Yeah, high, high Let's get Kakao shittin' again Spittin' the wind Loaded guns Clippin' the end None sicker than him Yes, indeed I'm the linds and the STDs Or sex disease These dirty rats want extra cheese On that piece of the pop Now ask me how high I tell you reach for the sky Play the crooked letter I That's my home Un tiro ¿Dónde estará el pelotudo? Hernán me hizo traerte estas 7 tablas La concha de la lola Más de la lola Tranquilo, tranquilo Encima de control de eso No, hace 10 horas que estamos esperando a ti Está bien, vos y papi papi, no se Si, papi Che, estamos jugando ¿Dónde están boludo? ¿Dónde están boludo? No pasa, chugá Me robaron el skate, boludo ¡Dale! Me robaron el skate la concha de la lola papi estás en la nube.. no tenes que cuidar mas como que en la nube la concha ahora? si algo! si algo! si algo! que se padeo! me arrabuñaste todo bueno tranquilizate la voce se trata acá tengo plata te compro las tablas y con eso me compras en esqueda a mi Estas cagando Bueno, esta bien, pará, pará Plata o macete celular Eh, pero me lo compras a mi el skate A vos tengo uno Dale, dale, uno baratito Este chubaca pelotudo no sabe que el que se llevo el skate fue Hernani Moj No se le puse No se le puse No se le puse Eh, chubaca, acá tiene que pecar el perejil Como, no me habían robado la conchadadora Era un plan Como que era un plan, pelotudo Era un plan para comprarte las salas regaladas Nos vemos, puerco No, macho, esta re atrevido, telordani Macho Nutella Nutella Esto me lo atrevía Me huele a Italia La puta madre Lo voy a cagar como el Marque Lo voy a cagar como el Marque No se le puse No se le puse